Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José Hoy tío recordaba las noches en Murcia en verano, en pleno verano con unas temperaturas superando los 40 grados O sea, como ahora, naturalmente Eso del cambio climático es una tomadura de pelo Yo he soportado aquí los 45 y los 47 grados y sin aire acondicionado Solo lo teníamos en Adrián Viudes, empresa en la que trabajaba y era maravilloso Sigo, sigue Pues por las noches teníamos varios cines de verano El del cinema Iniesta, el Murcia Parque, el Imperial Te podías llevar incluso tu hamaca o tu silla, tu bocadillo, tu refresco o las pipas ¡Qué ricas las pipas en el cine! Y a disfrutar del cine bajo el techo estrellado del cielo murciano Me gusta la cara que se te pone Es que era una gozada La película era lo de menos Lo mejor era lo fresquito y lo a gusto que se estaba No había televisión aún y era una manera de disfrutar del aire libre Pues nada, a recordar Con nostalgia y tristeza Ah, también estaba la plaza de toros que se me olvidaba Allí incluso había lucha libre Mi padre me llevaba y me imitaba a una naranjata de cross Ay, tu padre, cuánto lo he hecho de menos Perder a un padre joven es muy doloroso Vamos a hablar con anda Vamos Nos vemos